El día de hoy les voy a presentar el análisis de un artículo el cual se denomina Detección de la bacteria Salmonella TP en los huevos contaminados Mediante PCR en tiempo real para desarrollar una detección rápida de bacterias que causan intoxicación alimentaria Las causas de la intoxicación alimentaria son microorganismos como bacterias, virus, hongos Y varios otros parásitos que tienen la capacidad de infectar a los seres humanos a través de alimentos o bebidas contaminados Pero hablemos de la Salmonella TP Esta es una de las bacterias que causan intoxicación alimentaria Puede causar Salmonellosis en el cuerpo humano La Salmonellosis produce alrededor de 30% de todos los casos de intoxicación alimentaria En países desarrollados como Estados Unidos Basado en la CDC, Centros de Control y la Prevención de Enfermedades en 2006 Se estima que cada año hay un millón de casos de enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos Causado por Salmonella El alimento que a menudo está contaminado por los serotipos de Salmonella es un huevo El huevo puede ser un buen medio para que las bacterias crezcan y se reproduzcan Con respecto a el método de PCR en tiempo real Este es un método alternativo para detectar bacterias patógenas Transmitidas por los alimentos Una de ellas es la bacteria Salmonella TP De la cual vamos a profundizar dentro de esta investigación El método real-time tiene una alta sensibilidad y especificidad en comparación con los métodos de PCR convencionales Y el tiempo necesario es más rápido que los métodos tradicionales o los métodos de cultivo La intoxicación alimentaria y la seguridad alimentaria Se convierten en estudios importantes junto con una mayor conciencia y atención en todo el mundo Todavía se están desarrollando varios métodos para detectar bacterias que causan intoxicación alimentaria Referente a la investigación previa Este estudio continuó detectando Salmonella TP En muestras de alimentos Lo que fue en este caso el huevo El método utilizado para esta investigación se basó en los siguientes pasos La preparación de la muestra de cultivo La preparación de la muestra de cultivo Muestra de huevo artificial contaminado con Salmonella TP Aislamiento de ADN Cartilla de diseño y síntesis Optimación de la temperatura de recocido Prueba de confirmación de cultivo Prueba de confirmación de cultivo Madre de Salmonella TP Las pruebas de sensibilidad y especificidad Del cebador FIM-C Para Salmonella TP De cultivo madre Prueba de confirmación Del cebador FIM-C Para una muestra de huevo contaminada El objetivo fue desarrollar kits de detección de bacterias Intoxicantes de alimentos Con alta sensibilidad Especificidad Precisión Y detección rápida Mediante el método RT-PCR Los resultados Mostraron que el par de cebadores Podría amplificar FIM-C De fragmentos de ADN Del gen de Salmonella TP Los resultados Mostraron que el par de cebadores Podría amplificar FIM-C De Salmonella TP Fragmentos de ADN La prueba de especificidad Mostró que el cebador Puede distinguir bacterias Diana y no Diana A saber Sigela con concentración De 27.949 Y E. coli Con concentración De 26.036 Concentración de Salmonella TP Como mucho De 10-6 CFU sobre mililitros En huevos Todavía se puede detectar Mediante la producción De un valor De concentración De 15.736 Y 15.895 Y 15.895 Como conclusión Al leer este artículo Y hacer un análisis A profundidad Con base A los resultados Se puede concluir Que el desarrollo De la detección De Salmonella TP En alimentos Contaminados Se realizó Con éxito Por lo que este dispositivo De detección Puede ser utilizado Para laboratorios Forenses O laboratorios De análisis De alimentos Con un número De muestras Reducido Y proporcionar Resultados Sensibles Y rápidos Con esto Finalizamos Este análisis De artículo Y sería todo De mi parte Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima